El empresario John Sukar Kuri, culpable del delito de pederastía, falleció este viernes 14 de junio en un hospital privado de Cancún, Quintana Roo. El hombre de 79 años de edad cumplió una condena de 93 años de prisión por los delitos de corrupción de menores y pornografía infantil cometidos en esa ciudad. Fuentes revelaron que John Sukar Kuri, de origen libanés, murió por un problema cardíaco. Trascendió que fue el 6 de junio cuando se autorizó que recibiera atención médica en un nosocomio particular, debido a un cuadro de desnutrición, derivado de un cáncer que padecía. Fue el 22 de octubre del 2021 cuando un tribunal de Quintana Roo negó un amparo al empresario John Sukar Kuri y confirmó la sentencia de 93 años de prisión por los delitos de pornografía y abuso infantil. La periodista Lidia Cacho, autora del libro Los demonios del Edén y quien fue la responsable de revelar la red de políticos y empresarios ligados a la trata de menores y pederastía, informó en ese entonces que el magistrado Oscar Rodríguez Álvarez se encargó de negar el recurso y, a diferencia de otros, no se vendió o asustó.